Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy la iglesia recuerda a Santa Juliana Virgen y Mártir de Nicomedia en campaña joven cristiana, su padre pagano la prometió en matrimonio al prefecto Eleusio ella aceptó con la condición de la conversión de este hombre fue luego denunciada como cristiana, arrestada, torturada y decapitada alrededor del 305 en la época del emperador romano Maximiano Doña Judith contó al confesor que había levantado un falso testimonio contra una vecina se mereció la siguiente penitencia apenas llegue a casa mate la gallina para el almuerzo pero aproveche las plumas también no las tire, guárdelas en un costal y me las trae hasta aquí la penitencia parecía ser muy fácil, era sábado ella pensaba matar un pollito para el almuerzo del domingo en cuanto a las plumas las traería a la hora de la misa y así lo hizo quien sabe si el padre quería hacer una almohada para conciliar el sueño y trajo algo más, una buena porción de pollo para que su buen párroco acompañara el arroz agradeciéndole al padre le dice Doña Judith tenga la bondad de subir hasta lo alto de la torre cuando esté allá arriba vacía el costal de plumas la mujer se quedó sorprendida que penitencia más rara pero todavía era viable aprovecharía para contemplar una panorámica de la ciudad después de cumplida la tarea se presentó al padre llena de alegría el padre sonriendo maliciosamente le dijo ahora Doña Judith salga por las calles y recoja todas las plumas una por una juntándolas en el mismo costal buena esa quien consigue buscar pluma por pluma dispersada por el viento que vergüenza con la gente, que pasa es una lección que vale para mí para la señora y para todos de hecho es imposible recoger todas esas plumas esparcidas por el viento también es imposible recoger los males causados por el viento de la calumnia es imposible resarcir los daños causados por las murmuraciones y el chisme Santiago nos narra así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas miren que pequeño fuego abraza un bosque tan grande que al recordar a Santa Juliana mártir nosotros recordemos nuestra murmuración San Pedro de las patras, la mixta plana de la calumnia la muxta plana de la calumnia con la calumnia de la calumnia Gracias.